En el sector de Conviva hace casi un mes residentes viven una problemática de alcantarillado que le rebosan las aguas negras. Por los baños se salen por los alcantarillados, ustedes pueden ver, ustedes pueden tomar esta imagen acá, al frente de mi casa se está saliendo por el sifón, lo que son las aguas negras estancadas y así sucesivamente se mete también por las alcantarilladas de los baños. Si vamos donde los vecinos ahorita, seguro que aún se descargan las tazas y las tazas no van con buena presión, o sea, todas las tazas están taponadas. Los niños son los más sufridos con el impacto de estos malos olores que salen de las aguas negras. Los niños más que todos son los que están sufriendo, digamos, porque se están saliendo granos y se están enfermando con pipa. Bueno, hay más de dolor terrible que queda al frente prácticamente de las casas. Bueno, fuera de eso, la lágrima que se está formando es el dolor de que se está enfermo. Gracias a una líder que lo representaba, pero actualmente se encuentran sin líderes comunales. Y servicios públicos, por parte de la doctora Miriam, que yo estuve hablando con el ingeniero Don Manuel de Servicios Públicos, se comprometió en traer el pacto hace aproximadamente 20 días para destapar todas estas cantarillas de aquí. Prácticamente lo que expongo, tenemos un nuevo presidente que es la señora Nidia. Anteriormente, la Edil, señora Luzmarina Velázquez, que incluso no es feneconcial del partido de la U, ella era la que hacía prácticamente cada tres meses la limpieza general con el invierno. Pero ahora, como decía, ya no es Edil. Gracias. Gracias. Gracias.